Buenas tardes, previa regidora, regidores, cítico, por asistir a esta decimocuarta reunión de la Comisión de Administración, Transparencia, Revisión de Cuentas y Combate a la Corrupción y en este día 29 de noviembre. Damos formal inicio a esta sesión y por lo que le solicito al secretario técnico, nombre de lista de asistencia, por favor. Lista de asistencia. Síndico Nicolás Néstor Banderos. Presente. Regidor integrante de Montestelar y Núñez de Fonjón. En representación. Regidor integrante de José Amado Rodríguez Garzán. Presente. Regidor integrante de Lóñez Cera Morrino Martínez. Presente. Regidor presidente de Juan Carlos Villanueva Salazar. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes a la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. Gracias secretario. En consecuencia y con fundamento los esfuerzos en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento y Construcción de Toralá, se declara la existencia del quórum legal para sesionar siendo las 13 horas por 9 minutos del día 29 de noviembre de 2022. Agradeciendo su asistencia, síndico, regidor, regidor. Gracias por su tiempo y apoyo. En consecuencia le solicito al secretario. Continúe con el orden del día. Como lo señaló la lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 5. Y 6. La usuaria y cita para la próxima sesión de esta comisión. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día. En votación económica les pregunto si es de aprobarse, decirlo antes de manifestarlo y votando la mano. Por mayoría de sus problemas del día. Consinúe con el orden del día, secretario. 3. 3. La lectura y en su caso aprobación del acta de la décima tercera sesión ordinaria de fecha 20 de octubre de 2022. En virtud de que el acta de mención fue previamente firmada y circulada de manera digital, se pone a su consideración la protección económica y en un solo acto se omita la lectura de la misma y el contenido en general y en lo particular. Por lo que les consulto quienes estén por la afirmativa de aprobar dicha acta, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Queda aprobada el acta de la décima tercera sesión ordinaria de la definición. Continúe, secretario. Otro número 4 de orden del día es correspondencia y turnos recibidos. Quiero darles cuenta que a este órgano colegiado ha llegado el día 14 de noviembre de 2022 oficio referenciado de la Secretaría General con número 899-2022 signado por la Secretaría General Maestra Celia Isabel Cauna Ruiz de León, mediante el cual turno a esta comisión el acuerdo número 428 correspondiente a la iniciativa con turno a esta comisión como coordinadora y a las comisiones de hacienda municipal y presupuestos y a la comisión de seguridad y prevención como coadyuvantes que tiene por objeto llevar a cabo la masificación de voluntarios paramédicos en la Cruz Verde y Bomberos. ¿Razón de lo anterior? ¿Y con el externo? ¿El externo? ¿El externo? Entrándome. Perdón. ¿El externo? Entrando en el estudio. Entrando en el estudio. Estamos entrando en el estudio. ¿Cómo se esternó? ¿Sí es correcto? ¿Cómo se esternó? ¿Cómo se esternó? ¿Esternó? Ya estamos entrando en el estudio y análisis del tema. Se han girado oficios de petición de opiniones técnicas, jurídicas y administrativas a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, así como a la Tesorería y la Dirección de Programación y Presupuestos, con la finalidad de poder estar en mejores condiciones argumentativas, técnicas y citar a una mesa de trabajo con las coadyuvantes y, consecuentemente, emitir una propuesta de dictamen. Esa sería la ruta que se propone a la Comisión. Creemos que en los alcances, como regidores y como comisiones, que carecemos de algunos elementos técnicos para poder emitir algunos de los dictámenes. Necesitamos el poder adjuntarnos la información de las áreas técnicas del Ayuntamiento para poder dictaminar y llegar a un acuerdo, sobre todo tratándose de un punto que tiene que ver con las partidas y las suficiencias presupuestarias del Ayuntamiento. En este momento, abrimos la participación de cada uno de ustedes respecto a esta ruta que se propone para la dictaminación de dicho turno que ha sido llegado por el número 428. No sé si alguien quiere alguna opinión. ¿Continúe con orden del día, entonces, si no hay... Sexto punto de orden del día, referente a asuntos varios. Preguntar a este reglamento policiado si existiera algún asunto varios que quieran tratar. No existiendo registro alguno de los asuntos varios que estaremos al séptimo y último punto del orden del día, número 7, que es que nos necesita para la próxima sesión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, se cita para la sesión ordinaria de esta comisión misma que tendrá verificativo el día 8 de diciembre de 2022 a las 13 horas en la sala de sesiones de esta presidencia. Con el orden del día, se hará circulado en tiempo y forma. Con lo anterior dado por capturada la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo las 13 horas con 14 minutos del día 29 de noviembre de 2022, agradeciendo de antemano su participación. Muchas gracias. Recuperamos tiempo. Como suenan las carreras.